Finalmente, dos águilas volando en lo más alto aterrizaron en el campamento de Santos Laguna, que continúan con su preparación en la Ciudad de México, de cara a lo que será el clausura 2015. El día de hoy, enfrentaron en partido amistoso a los alebrijes de Oaxaca y José Luis Gutiérrez. Santos ya tiene plantel completo para afrontar el clausura 2015. Se reportaron los flamantes campeones Luis Ángel Elcuic Mendoza y Jesús Molina, con el objetivo de escribir una nueva historia con el cuadro de la comarca. Estamos ante un nuevo reto. Yo creo que estamos muy contentos, obviamente, por el campeonato, pero bueno, ya es pasado. Hoy me debo a Santos. Estoy muy contento de estar acá. Y obviamente voy a entregarme al 100% para conseguir cosas importantes acá en este equipo. Como en todos lados, la exigencia es máxima. Uno viene a ganarse un lugar aquí y tratará de hacerlo al 100% con las indicaciones que nos den y tratar de hacerlo bien. A Molina no le gustaron las formas en que se dio su salida de América, pero eso es cosa del pasado. Capaz no eran las maneras, ¿no? La realidad es que estando jugando Liguilla nosotros nos enteramos. Y la verdad es que por amor propio, por orgullo, dimos lo mejor de nosotros, aún sabiendo que estábamos ya prácticamente en otro equipo. La verdad es que por el grupo, porque yo creo que nos jugábamos el prestigio, el orgullo. Y gracias a Dios, logramos salir campeón, algo que no es nada fácil en América. Las nuevas caras del conjunto de la comarca, sobre todo la gente de experiencia, no le rehúya la responsabilidad de tener que echarse al equipo al hombre para tener un buen clausura 2015. Y uno está en la mayor disposición de aceptar ese rol, ¿no? Si me toca la oportunidad que me dé Pedro de jugar, obviamente que yo puedo con esa responsabilidad. El mediocampista sabe que tiene una gran responsabilidad de suplir ahora en este equipo a Juan Pablo, el Chato Rodríguez, que era un titular indiscutible. Creo que el cargo es una gran responsabilidad, y uno de los más chatos, que aparte es un gran jugador, siempre lo admiré, digo, como jugador por toda su trayectoria, tanto en Atlas como en Santo. Y la verdad que espero cumplir con las expectativas.